En el torneo esperamos alrededor de entre 80 y 100 surfistas de América Latina, incluyendo los nicaragüenses, y se espera que los participantes provengan de 15 países de América Latina. Hay una gran expectativa en la región por el torneo, ya que se trata de la primera fecha del circuito, y como les mencionaba, es muy importante para todos ellos porque significa el ranking internacional. Yo quiero dejar, bueno, el evento va a ser del 16 al 18 de julio, arrancando a las 7 de la mañana, más o menos entre 4 y 5 de la tarde, dependiendo de cómo vayan ejecutándose los hits. Bueno, tenemos a el Chele Jackson, que también nos estuvo representando ahí en Popoyo, y actualmente es campeón centroamericano. Tenemos a, él es de Playa Gigante, tenemos a Kevin Cortés también de Colaya Gigante, que la anda matando, está buenísimo en el surf. John Pearson, de allá el Chaco Sente, el Chele. Tenemos a las dos niñitas rezanos, a las famosas rezanos que viven en Popoyo, ahí las vieron también en el mundial, avanzando muchos hits y dejando a Nicaragua en buena posición. Tenemos a Rex Calderón, que él ha ganado el latinoamericano también anteriormente. Ahí está, hoy me llamó, me preguntó dónde iba a ser, en qué pico de Playhermosa, porque Playhermosa es grande. Me preguntó ahí dónde iba a ser el torneo, y ahí está practicando todo el día el brother. Esos son los, ah bueno, Joel Chávez, de Astillero también. Él ahorita ganó la primera fecha del circuito nacional, y él también está practicando. Y Eric, el niño Cruz, de ahí el Checo Sente también. Esos son los mejores ahorita, los demás son buenos también, muy cerca de los mejores, que ahorita el nivel puede cambiar en el proceso de práctica que están realizando ahorita. Cada quien está practicando en sus playas. Los que viven cerca de San Juan del Sur, sí están yendo al lugar donde va a ser el evento. Los demás van a viajar unos dos o tres días antes del evento para ir a acostumbrarse a esa ola también de ahí. Pero sí, todos están dándole duro, con esperanza de conseguir el patrocinio para inscripción. Ya están ellos entrenando, ya están, algunos están prestando tablas de surf, otros están comprando, están logrando conseguir patrocinio para comprar, pero están con la esperanza de que se consiga la inscripción. No las tenemos completas todavía, así es que por favor apoyen a nuestros surfistas, que ellos van a dar muy buen, van a ser muy buen papel en este evento latinoamericano.